¡Antonio! ¡Vas! Esto está empagado ¡Antonio! ¡Pero de tu caracol! ¡Buena! ¡Antonio! ¿Tú dónde vas a guardar tu postura? ¡Aquí ya nada más un video de clic aquí, todo guapo! ¡No! Aquí vamos a sacar 200... ¡Mira, mira aquí! ¡Mira este plan! ¡Mira, mira! ¡Aro, aro! ¡Aro! ¡Mira carrera por encima de las nubes! ¡Barras como en los clubes! ¡Mala mientras me sube! ¡La boca como aguda! ¡Te viro y le encubes! ¡Está pendiente el YouTube! ¡Yo salí del oscuro! ¡Bicho, yo lo mantuve! ¡Nadie dice lo que piensa, rare! ¡No, no, no! ¡Música, dinero, bicho! ¡Ven, no, no! Lo tengo, agare, cancelando planes El móvil en el planet, fumando cannabis ¡Ay, ay, mare, surcando estos mares! Normal que me mare, he bebido jarabe Más fast, dale, yo que yo no sé qué hacer Si no me entera, la primera será la de tres Porque esta vida es mi escuela y yo nunca estudié Estoy fumándome este rubio que es de color B Si mañana muero, muero libre La conciencia limpia, yo soy increíble He cuidado de mi familia, he hecho lo imposible ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, ha perdido! ¡Venga, ha perdido! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Exacto, tienes que irte abajo No, basta, mi hijo ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Qué tal? ¡Sí, yo creo que no, eh! Yo quiero tortillas también Tortillas falta ¿Tres? Tres, tres, tres ¿Tres, tres, tres ¿Tres, tres? ¿Qué ves? Tortillas Te tiró, millo Te tiró, te tiró ¡Uy! 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 Medio loco es de menor, fumando crap and discote, no, combino con esta miel, fuck, todo me sabe mejor on game. Estoy fumando caramel, aprecio huevo Faberge, que ayer otra vez trae, esto es sirope pa' la sed. Esta jumbo deja que yo G, dando vueltas por el techo D, parezco un tirro loco basta, pues mi familia saco pecho y paz, comiendo pasta, pensando en pasta. Esta mierda, ve como Alaska, uh, parmesano, Alaska, en la montaña, Alaska. Por aquí es que somos más listos y ya está, está hecho de pisto y pasta, en la fiesta era un plaza, deje la queta, salí de la casa y más, foto flash. Niño Paz, buscando su cash, no le regalas, no soy San Nicolás, suyo no tiene nada, son un collage. Fago Cream, este vaso no es de class, Instagram me pongo a volar, aquí tenemos donde hay hierba, que en el bosque para en tierra, que esta vida es una perra, que estoy pa' lo que venga y ala. Este número que cuelga es nada, tengo gente que me venga y a ellos no les cuesta nada. Y si tiramos tú prepara, porque nos gustan las hierbas raras, bro, yo de to' aquellos sí que no sé nada, y tú sabes menos así que mejor te callas. Me compré un PC, he dejado la raya, desde que empecé no ve si se rayan, estamos secando lo nuestro en la malla. Ok, este papá. Untándole miel, maya, el conti pa'l es del metalla, no está mi altura, no tiene la talla, polvo de hada, uh, esta copa está envenenada. Me hablas de negocio, lo consulto con la almohada. Mañana, otro aeropuerto, escalas, en la montaña escalas. Comiendo pasta, pensando en pasta, comiendo pasta, pensando en pasta, uh, parmesano, alaca. En la montaña, en la montaña, en la montaña, en la montaña, en la montaña. ¡Suscríbete! 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 Menchelo, dejó un poquito más limpiando, tío. Es que me gusta, pero no me gusta. ¡Suscríbete! ¡En plan, ya re! ¡Ya lo has dicho! ¡Ya lo has dicho! ¡Ya te has comprometido! ¡Ya te has comprendido! ¡Es igual! ¡Claro! Lo voy a ver, voy a coger las mejores partes. De todo me cansé. I don't trust nobody. Me busqué pa' comer, pa' que descanse mis mares. Tú no estás a mis pies, ni yo viví a malos lares. Tienes que saber que no siempre de todo se sabe. Que no siempre de todo se sale. Que no siempre de todo vale. Pero ahora estoy de pares. Ja, ja, ja. Visiones con animales. Reflectando sin cristales. Esta luz de mí sale. Ja, ja, ja. Y ahora me escuchan hasta en Salem. Ja, 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 ja. Ese blanquito no sabe ni mierda. Lo que guardo entre Rosales y Yerma. No me conocen, conocen al Yerma. Estoy súper duro de cargar las piedras. Estoy súper duro de comer la mierda. Estoy súper, súper duro. Lo que supe lo estoy superando. Bajo el súper voy volando. Cojo nube estoy cobrando. Como Marco estoy viajando. Se reflejo Tony Darko. I don't trust nobody. Me busqué pa' comer. Pa' que descanse mis mares. Tú no estás a mis pies. Ni yo viví a malos lares. Tienes que saber que no siempre de todo se sabe. ¡Ah! Ya. ¡ Te das. Ya te das. 준�ico nada. No, tomo amazon. California hay que ten en tuami. Y nosotros no conocimos quieres. ¡Estamos pronto! No,ே lo vamos a ir... Estamos en Radio K. ¿Qué es lo que sacas floroq когоام – beros? Prende y mira mis prendas Toma de hecho pa' que aprendas Voy volado, mierda Estoy comprando las tiendas Prende y mira mis prendas Esa ha catao en la fiesta Esa no la ha catao pa' esa mela Estamos sumándonos en resta Y siempre suspende en la escuela Estamos subiendo las puestas Capri son en mis neveras Baby si llevo las gafas puestas Toda esa mierda mela Esta es la nueva, nueva basura Salgo a la esfera, salto a la altura Tira mi prenda Me lo promete, me lo asegura Le jura Tira mi prenda, me prendo una Bengala Prende y mira mis prendas 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 Ya habéis hecho un cojín, voy a hacer un cojín ¿Tienes un cojín? ¿Tienes un cojín? Ahí hay uno Un cojín ¿Dónde está ahí? Lo suelto picante, bro que spicy Pula donde sea, si le tiro se hace fácil No sé cuánto queda, pero me quedé en el casi La vida está fea y es bonita, solo trust me Parto de movida, sin sentido y de machi No me he arrepentido, solo voy pa' salir de aquí Estaba con mis hermanos, los cuento con las manos Estamos metidos en la casa, nos hemos puesto un modo tamo Lo llenamos y derramamos Hay abundancia, pero nunca merendamos Nos pasamos, pero el hueso aprovechamos Más cuesta tarde, no será nunca temprano Pecamos mucho, pero en la noche rezamos Y aunque ya siga en Parano, ya no llame candado ni na' No el que venga se verá Y fumando me chola que apale Ya no quiero ni salir de Paris Comiendo italianos calamari Estoy en el turno pa' tener un rally Me fumo el último de buenas noches y a la cama Son malas rachas, simplemente es eso Buscan que a toda esa gente venda su alma Pero yo busco mi queso No ando al mil por mil para hacerme rico No sé si me explico Si esos jóvenes están en la calle al menos que delinquen No necesito a nadie pa' que me delinquen Estoy fumando me chola que apale Ya no quiero ni salir de Paris Comiendo italianos calamari Estoy en el turno pa' tener un rally Cuando estoy en el mundo Estoy en el mundo Estoy en el mundo He estado en el mundo Solo un ruptazo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.